Nosotros podemos cerrarnos estos días a todo lo que se diga. No porque nosotros voluntariamente queramos cerrarnos, porque nadie que esté hoy aquí invirtiendo su tiempo, su energía y su pasión viene a perder el tiempo. Pero hay sesgos inconscientes que no conocemos y que pueden hacer que seamos como piedras, incapaces de captar nada transformador. O podemos permitir que ciertas semillas entren en nosotros y nos ayuden a crecer, a inspirar, a contribuir. Podemos ser esa tierra pedregosa, dura, donde caen las semillas y no crece nada. O podemos ser esa tierra fértil, donde las semillas se convierten en preciosas flores y en preciosos árboles. Y no estoy hablando de algo consciente, estoy hablando de algo más profundo. Tenemos que llegar a nivel más hondo, porque a nivel de concepto estamos en el mundo del saber. Si entramos con más calado, con más hondura, estaremos en el mundo del saber hacer. Si esto no lo integramos en la musculatura, si esto no forma parte de quienes somos, no podremos extender este mensaje a otras personas. Porque al final, veréis, las personas no hacen lo que se les dice, las personas hacen lo que ven. Y al final la coherencia es que tu vida es tu mensaje. No va tu mensaje por un lado y tu vida por otro. Pues eso es lo que vamos a explorar juntos. Primero, ayer tuvimos una cena muy agradable y hablábamos del pensamiento sistémico, de que todo está conectado. Veréis, si entendemos bien tres cosas, solo tres cosas y cómo gestionarlas, os digo que podemos generar transformaciones mucho más profundas de lo que nos parece posible. Lo primero es entender los procesos de cambio disruptivos. No es lo mismo un cambio disruptivo que un cambio progresivo. No es lo mismo. Un cambio disruptivo es algo mucho más intenso, mucho más potente y de un nivel de diferencia radical. Es algo nuevo. Aquí tenemos que traer ilusión, pasión. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué puedo aprender? Volver a tomar esa actitud de un niño que quiere descubrir un mundo nuevo. No de un adulto que se aferra con uñas y dientes a un mundo antiguo que tiene cosas muy valiosas que hay que mantener principios fundamentales y hay otras que hay que dejar partir. Pues lo primero es el cambio disruptivo. Lo segundo es que todo cambio para todos nosotros es un desafío. Es un desafío. Claro que es un desafío. ¿Cómo no lo va a ser? Si es nuevo, si es diferente. Hay oportunidad. Yo no la veo. Y el tercer elemento es el potencial. El potencial es algo que está clamando dentro de ti para salir, desplegarse y florecer. A eso es a lo que se llama madurez. La bellota no nació para morir como bellota. La bellota nació para transformarse en un árbol que diera más bellotas y en el cual pudieran anidar los pájaros. Tú naciste para alcanzar tu plenitud. Tú naciste para convertirte en quien estás llamado a ser. La mediocridad no es el estándar. La grandeza es la grandeza. Y cuando tú conectas con tu grandeza y la expresas, estás inspirando a otras personas. Porque lo que más te importa en ese momento no es brillar, es iluminar. Tenemos que entender también nuestro potencial, cómo aflorarlo. Qué sesgos inconscientes evitan que afloren. Hay una frase de San Juan que yo la tengo muy, muy presente. Por lo profunda y lo difícil que es y por el impacto que ha tenido en mi vida. Esta frase es la verdad os hará libres. La pregunta es quién de verdad quiere conocer la verdad. Casi nadie. Nos tenemos que querer en nuestra totalidad. No sólo la parte nuestra que nos gusta y dejar fuera la que nos disgusta. El verdadero amor, el amor como elección agape del griego. Tú amas como elección. Y es importante esto porque vamos a descubrir en estos dos días cosas nuestras que no nos van a gustar. Y en lugar de mandarles a la sombra, como decía Carl Gustav Jung, es abrazar eso para transformarlo. La oscuridad no desaparece intentando sacarla de una habitación. Pero tú metes un poquito de luz y desaparece. No podemos meter luz sin amar eso que es oscuridad. Esas partes que no nos gustan. Entonces nos vamos a sentir todos interpelados. Vamos a ver cosas que no estamos haciendo bien. Qué buena noticia. Porque si no lo viéramos, no lo podríamos transformar. Pero la tendencia natural, y lo digo por mi propia experiencia, es a no querer mirar, a olvidarnos de que la verdad os hará libres. En lugar de esclavos de una serie de sesgos inconscientes y de hábitos de conducta que están haciendo daño. No están haciendo daño a nosotros y a los demás. Razones y excusas por las cuales los seres humanos, ante cambios, sobre todo disruptivos, no queremos saber nada. Podemos ser conscientes de ellas o no. Primero, he estado reflexionando durante tiempo cuáles son las excusas que veo que con más frecuencia ponemos en los cambios. Primero, estoy muy cansado y además ya soy mayor. Estoy muy cansado y además ya soy mayor. La segunda es, realmente no es tan necesario. Un poco de exageración, un poquito de drama, no es para tanto. Tercero, es demasiado difícil. O sea, imaginaros esta combinación es demoledora. Soy mayor. No es tan necesario y encima es difícil. ¿Quién lo haría? Nadie. Ya lo intenté en el pasado algunos cambios y fracasé. Como si el pasado pudiera determinar el futuro sin que tú lo elijas. Podrá condicionarlo, cómo no. Pero determinarlo, ¿dónde está entonces la libertad del ser humano si pensamos así? Me faltan capacidades y habilidades. En estudios que se han hecho, por supuesto anónimos, muy amplios, el 98% de los encuestados han mostrado, y por supuesto podríamos estar nosotros entre ellos, problemas serios de autoestima. No nos estimamos lo suficiente. ¿Por qué? Porque solo nos quedamos con lo que nos gusta y lo que no nos gusta de nosotros lo apartamos, lo rechazamos. El amor es digital. ¿Te amas o no te amas? Es como el embarazo. No conozco ninguna dama que le pregunte si estás embarazada y me diga medio medio. Eso existe. ¿Estás o no estás? Amas o no amas. Y amar implica no que te guste, sino que tienes capacidad de transformar. Otra, el dolor que voy a tener que soportar para poder cambiar y adaptarme es demasiado grande. Ya empezamos a proyectar la sensación de dolor. Madre mía, con los años que tengo. Encima, no he resuelto en el pasado. Capacidades que no tengo. Lo que voy a sufrir. Y sutilmente entramos en lo que yo llamo la fase de cumplimiento. Cumplo y miento. Digo sí con la cabeza muy interesante, pero con el corazón digo no. Donde hay que llegar es al corazón. Porque si bien Descartes, René Descartes en siglo XVII decía Cogito Ergosum, pienso, luego existo, y daba todo el valor al pensamiento, el joven Blaise de Pascal, también francés, decía el corazón tiene razones que la razón desconoce. Vamos a ver si podemos conectar, claro que sí, con ese corazón que cada uno de nosotros tenemos. Y en medio de todo esto hay algo que hemos de entender y es que reinventarse es importante y urgente. Veréis, si no lo consideramos importante, jamás lo haremos. Y si no lo consideramos urgente, tampoco lo haremos. Ha de ser importante y urgente. ¿Por qué? Porque si no, no va a encontrar un hueco en tu agenda. Siempre los sesgos inconscientes para evitar entrar en un mundo nuevo, distinto, donde se te va a exigir una transformación, una reinvención, va a buscar excusas. Solo si lo pones como importante y urgente, esto va a poder aguantar, porque estará en tu agenda, estará en tu vida. Hemos de aprender a superar nuestra marcada resistencia a ciertos procesos de cambio que tal vez nos hacen sentirnos vulnerables e indefensos. Tenemos una gran dificultad para aceptar nuestra vulnerabilidad. Queridos, estamos llenos de fragilidad, llenos de vulnerabilidad, llenos de menesterosidad. No pasa nada. Es también parte de nuestra grandeza. Esta es la curva de Yorkies-Dodson. Lo he sacado de uno de mis libros. Yorkies y Dodson fueron dos neurocientíficos en la Universidad de Harvard y se dieron cuenta de lo siguiente. Crearon esta curva. Es muy interesante. Se dieron cuenta de que para rendir bien, imaginaros lo que es la toma de decisiones, el analizar bien el ser creativo, el aprender deprisa. Todo eso pertenece a lo que llamamos el performance, el rendimiento. Y hay una relación directa entre el rendimiento y la presión a la que estás sometido. Pero fijaros que en la presión, en el nivel de presión, hay dos elementos. La presión exterior, por ejemplo, la competitividad extrema que hay hoy en día. Eso es presión exterior. Eso existe. Pero fijaros que hay una presión interior. Esta es la que pone una persona con su resistencia. Cuando la presión interior va subiendo, el rendimiento va bajando. Por eso, si en una persona genera suficiente presión emocional, la bloqueas cognitivamente. ¿Sabes qué curioso? Hay personas que viven aquí y creen que son tontas, porque ven que lo que producen es pobre y no se dan cuenta de que en el origen está algo que emocionalmente está bloqueando centros cerebrales. Este es el profesor Hanseli, húngaro, vivió muchos años en Canadá, que trabajó muchísimo lo que se llama la zona de supervivencia, la zona de burnout, la zona de estar quemado. Cuando yo, ante un cambio disruptivo, me enfrento, me resisto, como pasó con el caso del profesor Nayarian, repito, hombre, súper inteligente, estoy seguro que es súper bondadoso y un magnífico cirujano. No estamos hablando de ser bueno o malo, estamos hablando de cosas que nos pueden pasar a cada uno de nosotros y, por supuesto, a mí el primero. Cuando nosotros nos sentimos amenazados por un cambio, entra lo que el profesor Walter Cannon ganó el premio Nobel de Fisiología de la Universidad de Harvard, dijo, reacciones automáticas, nos ponemos irascibles, ¡eso no sirve para nada! Nos ponemos a la defensiva o nos bloqueamos. Y esto, inmediatamente, nos lleva a esta zona... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La resistencia llega a tal nivel sostenida en el tiempo que te hundes. Entonces es el síndrome de burn out, personas quemadas. Nadie te dirá estoy quemado o si te lo dices porque tiene mucha confianza. ¿Cómo lo notas? Estás agotado. No tienes ganas de hacer nada. Hay una indiferencia, una apatía y puede haber una depresión. Si aspiramos a una cosa y soltamos otra, os digo que nos podemos adaptar bien a todo. ¿Qué tenemos que soltar? Querer controlar el cortijo. ¿Y a qué podemos aspirar? Pues sencillamente todos a descubrir, a mejorar, a aprender, a contribuir y a ayudar. Es un cambio completo de foco del ego al ser, la S con mayúscula. De pensar en lo mío a considerar lo nuestro. De considerar lo que yo creo que me beneficia empezar a pensar en lo que a todos nos beneficia. Mira qué cosa más bonita. En la naturaleza está hay mucha gente asustada. Quien no quiere abandonar su zona de confort, lo que le ha dado seguridad, estatus, reconocimiento durante tiempo. ¿Qué les está contando la madre a los patitos? ¿Les está obligando, les está sacando a patadas del nido? No. Les está inspirando. ¿Cómo les inspira? Les está diciendo, se estáis perdiendo un mundo de posibilidad. ¿Creéis que el único mundo que hay es esa caverna en la que vivís? No, durante un tiempo fue necesario para que creciéreis en seguridad. Os estáis perdiendo un bosque, la naturaleza, los ríos, los arroyos, los lagos, el mar. Os lo estáis perdiendo. Os estáis perdiendo vivir en libertad. Y por eso ellos, inspirados, son capaces de superar el miedo. El miedo se supera con curiosidad y con inspiración. Y para eso hace falta líderes como vosotros. Personas que estén dispuestos a dar el primer paso, aunque no sepan, como decía Santa Teresa, aunque no puedas. ¿Por qué? Porque cuando tú das un paso hacia adelante, la providencia, ya lo decía Goethe, también lo da. Ahora, si tu verdadera intención es ayudar a otros seres humanos, encontrarás dentro de ti el potencial que necesitas. Porque eso es como la capacidad de volar dormida en el gusano. Hay que creer para poder crear. Y vamos a encontrar la sensación de vértigo, la sensación de incertidumbre. Fíate de la vida en mayúscula. No te va a dejar solo. Irás aprendiendo, te darás porrazos, te levantarás. Habrá personas a tu alrededor que te ayudarán. Que en lugar de juzgarte y señalarte con el dedo, te ayudarán con su mano a que te levantes. Y tú harás lo mismo por ellos. Imaginaros lo que es eso. Imaginaros lo que es avanzar con esa ilusión, con esa capacidad, con esa pasión. Sabemos perfectamente que cuando el cerebro humano, y hablo ya a nivel... No te va a dejar. no metafísico, a nivel físico, cuando el cerebro humano tiene un qué y un porqué de verdad, se activan áreas enteras que estaban dormidas y se encuentra el cómo y el dónde. Y cada uno de nosotros vamos a tener esta contradicción permanente, ya voy terminando, esta contradicción permanente entre alimentar esa parte nuestra que solo busca el estatus, que busca el reconocimiento, que busca el control, que busca aferrarse a lo conocido, y esa parte nuestra que nos anima a explorar, a investigar, a descubrir, a aprender y a crecer. Yo tuve una profesora, cuando estuve con Howard Garner, tuve una profesora impresionante, ella trabajaba con los indios navajos en Nuevo México y me contó algo que es la filosofía de la tribu, que habla un poco de nuestra condición humana, de que es un trabajo constante, de ir cuidando sobre todo un aspecto nuestro, el aspecto más luminoso, y apartarnos un poco del aspecto más oscuro. La historia es así, la filosofía de este pueblo navajo dice, dentro de mí está teniendo lugar una enorme batalla. Por un lado está el águila majestuosa, todas las acciones del águila están llenas de verdad, de bondad y de belleza. El águila que vive en mí vuela por encima de las nubes, y aunque a veces baja a los valles, siempre deposita sus huevos en la cima de las altas montañas. Pero dentro de mí también vive un terrible lobo, él representa lo peor que hay en mí, se sustenta sobre mis propias caídas y justifica su presencia, diciendo que él también es parte de mí. ¿Quién? ¿Quién ganará esta gran batalla? Aquel a quien yo cada día alimente. Muchas gracias, queridos.